Gracias por ver el video 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 Mi alma muere, no vive envidia, fuego de hoy te quiere, mi ser te quiere, fuego de hoy fuego de hoy, fuego de hoy, solven a mí, ven aquí, el día se va, mi alma llora 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 los ancestros profesaban que es el autor de Carlos, motivo por el cual les pido por favor hagamos un par de oraciones al principio y al final, una va a ser hacia ese principio creador, intangible, pero que todos lo sentimos en nuestro ser, que es hacia la serpiente engrumado, igual si gustan, cierren los ojos abiertos, que me esté dormido, ensueñelo también, en donde se encuentren, vamos a empezar con esta oración, así que vamos a tomarlo y dice, hay un ser divino, su nombre es serpiente engrumado, su nombre es serpiente engrumado, nada pide, nada pide, solo serpientes y mariposas, lo ofreceré, lo ofreceré y le dedicaré. En este ejercicio, en este inicio día 5 flor, vamos a iniciar justamente con una reflexión, yo los invito a respirar profundo, cierren sus ojos, abran los ojos, en este principio creador, también le vamos a hacer un agradecimiento, también los invito a que acompañen en este saludo. Gracias a los poderes de la percepción, gracias a los dioses, verdadero poder y guía, gracias a quienes se ofrendan, gracias a quienes se ofrendan, por la evolución de la conciencia. Por la evolución de la conciencia. Estas son dos de las oraciones, papás de muchas, los vamos a invitar para que también hagan su propuesta, como tal, hay mucho tipo de dual, nosotros lo que vamos a procurar es incluir a quien, quien guste, no, no importa la preferencia sexual, biológica, religión, vamos a abrir un espacio para la apertura, para el desarrollo. Ahora, tras este ejercicio también, vamos a invitarlos a que, también a nuestros amigos que nos siguen por el internet, que se sumen con los cantos, con oraciones que encuentren, que tengan para también irlas nutriendo en este ejercicio, porque queremos sumarlo, queremos imponer, ni la intención es sectarizar, ni la intención es decir así son las cosas, que cada quien, cada quien en su corazón, encuentre y vea, eso es lo que vamos a procurar, hombres y mujeres, niños, niñas, abuelos, todos por igual en este ejercicio, y lo que también les invitamos es a la experiencia propia, a seguir con esa experiencia, que no crean nada, que lo experimenten, que estupien, que se nutren, que encuentren con su corazón ese diálogo. Así que, yo quiero agradecerles, y sí sería interesante, ¿no?, si nos pudieran regalar, los aquí presentes, pues, un breve de palabras, algún saludo, ¿no?, para también hacer registro, porque lo que estamos haciendo aquí, lo hacemos todos, y, pues, mientras eso pasa, mientras van hablando, vamos a dar también un trocito de alegría, ¿no?, que es amaranto este guau y con yo, pues, también vamos a dar gracia a nuestros poderes, y, bueno, si empezamos con Norma, ¿no?, puedes decir unas palabras plebres de salud. Bueno, bueno, para mí estar aquí reunida con todos, pues, es un reinicio, ¿por qué no un inicio?, es un reinicio a nuestro espíritu, a la elevación, otro grado más de elevación de conciencia, la apertura, que se vienen muchas cosas muy buenas, a lo mejor algunas no tan buenas, ¿verdad?, pero dentro de todas van a ser, van a ser cosas muy buenas, para que puedan surgir nuevamente nuestras raíces, lo que somos, lo que tenemos, no nada más de la náhuac, sino de nuestro corazón, de nuestro alma y de nuestro espíritu. Entonces, pues, nuevamente una invitación, un agradecimiento por su participación, por su compañía, y, pues, sí nos puedo decir que gracias, gracias al creador por tenerme aquí, en este plano. Y, pues, ¿por qué no lo circulas? No, 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 no Misiones, probablemente en tu vida cotidiana no las tienes, no estás como viviendo de una manera que a ti te gustaría llevar a cabo, no sé cosas así. Y el hecho de organizarte, el hecho de llegar a un lugar y escuchar cosas que sientes que compaginan con lo que tú sientes que eres, es interesante. Gracias por estar aquí. Bueno, pues yo me llamo Daí y agradezco mucho la invitación a esta propuesta, a este intento, y pues mucha alegría de ver a muchos que, muchos rostros y corazones que hace mucho no miran. Y pues gracias. Muchas gracias por organizar este tipo de grupo, muchas gracias a todos por servirse, por hacer esto posible, muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias. 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 Con el permiso de los guardianes de los cuatro rumbos de nuestros abuelos de nuestras abuelitas de aquellos que nos regaló este no solo esta tierra sino este universo es tan lindo. este día se me se me antoja como que nos han regalado un copini de galaxias a cada uno de nosotros que este es una una manifestación del gran acechador del universo que nos está colgando frente a un nuevo reto que va a ser muy muy diferente porque tenemos que abrir nuestra percepción en nuestro corazón a recibir gente de las corrientes más diferentes que podamos imaginar a tener tolerancia a poder acertar a los este en esta tierra estamos muy divididos las diferentes corrientes de tradición de mexicanidad de todo lo que hay estamos absolutamente divididos y yo creo que el reto en tanto es recibir toda esta gente que de alguna manera sí está preparada y de otra manera buscar de qué manera podemos establecer fuentes espirituales para un diálogo que nos trascienda por qué entre las cosas que tenemos que tomar muchas organizaciones se olvidan es comunidades y grupos indígenas que viven al mar y que se hacen muchos movimientos alrededor se retoman cosas de ellos pero a ellos no se les toma en cuenta y bueno uno de los retos para por lo menos para los servidores acercar a esos a esos grupos y que podamos a través de la tol de callo pues crear un gran movimiento no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial porque este hay otras partes del mundo donde la gente ya está preguntando sobre qué vamos a hacer que les podemos transmitir porque ellos están inquietos ya algunos satisfactores que tenían de tipo religioso de tipo cultural ya no les son útiles y en este momento necesitan ellos que tenemos puertas no solamente del corazón sino dimensionales para atravesar hacia otros los daños de la percepción y bueno pues yo creo que quiero hacer también las gracias a Fran porque en todo momento aún con muchas limitaciones con mucha gente que lo critica ha salido y él va a a este trabajo con juntarnos convocarnos reunirnos y este yo le llamo el mayita de color blanco bueno este maya y todo todo ese 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 corazón que tiene para para trabajar para investigar para dar para mucho de lo que él ha encontrado pues este yo creo que es impagable no podemos sustituirlo para yo le digo a él que para nosotros por lo menos con el sector es muy importante que que se cuide y que estén con nosotros y bueno pues yo les doy las gracias a todos y quiero que sepan que este día este día va a ser un día histórico que a lo mejor muchos dentro de cincuenta años nos estará recortando a lo mejor muchos ya no estaremos pero esto debe de continuar es el inicio y pues senta atrás su cama y 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 para eso tenemos que prepararnos es la voluntad es un buen motor para contribuir en algo y que esta sociedad cambie se mejore y nos podamos unir yo creo que es una buena base si yo les pido a todos que tomen conciencia de que hay que prepararnos y ser eh propositivos no que no se quede todo aquí sino que hay que proponer para acá gracias bueno yo quiero agradecer porque primero la energía que se siente aquí es fuerte yo no tenia planes para hacer nada hoy mi hermana me invita y pues se da todo esto que es bello hace rato te lo dije tenia ganas o sea de llorar porque sin querer llega uno y se siente el ambiente tan confortable con mucha energía todo positivo y pues yo quiero darles las gracias porque la energía de cada uno hace esta gran energía como Frank dijo es este aprender alimentarse retroalimentarse y a mi todo esto me está ayudando y me está sirviendo gracias a todos conmigo conmigo a mi en una ardor a mi 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 Esfuerzos como este son muy importantes porque vivimos un mundo muy fuerte, muy complejo, que va occidentalizándose y destruyendo culturalmente a los otros personas que se van a salir. Y lo que tiene que ver con los estudiantes, esfuerzos como este son importantes, nos permiten saber quiénes son, notar quiénes son, no dirá un pasado, sino para tratar de aquello que nos hace tan mal, que nos hace percibir mejor, más que mejor. Buenas tardes, yo le doy gracias porque estamos todos aquí reunidos y siendo breve diré que les llevo bastantes elementos para empezar a caminar y para avanzar. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Pedro y me da mucho gusto estar aquí. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 La legalidad nos impone un nombre un poco más técnico y más irritante para algunos y me incluyo como iglesia cocteca de Anáhuac. Pero adelante con la legalidad. Estamos tratando de usar los recursos a nuestro alcance para llegar a ciertos objetivos. La otra opción sería no usar los recursos y no llegar a ciertos objetivos. Y definitivamente no nos vamos a recitar o no hacer nada. Es lo que les quería decir y recordarles que el curso comienza normalmente la semana que viene y es un curso para la formación de ministros. Pero todos están invitados y además recibir ese curso no les compromete a ser ministros. Pero todos los que quieran ser ministros fundadores de esta organización, que es una R o asociación religiosa, pues adelante le pueden dar su nombre a Vicente y él lo va a llevar en esta semana que viene a gobernación para proponer nuestra legalización. Es lo que les quería decir. Y pues Gaby, ¿le por las palabras? Bueno, yo quisiera decirles una vez que le preguntaba que por qué yo estaba movida en todo esto. Sí, claramente me preguntaba. Y yo para contestarle, me pienso como una metáfora con las plantas que a mí me encanta, ¿no? Pero yo es que nosotros en México, en México que es lo que les puedo decir, estamos viviendo con una cultura completamente ajena. O sea, como si realmente viviéramos de adentro de una taza, estamos como agarrados del tarro como el, pero no nos damos ni cuenta. Para nosotros los mexicanos, realmente salir adelante va a ser tan grande o tan grave o tan fuerte el trabajo que está por hacerse, es como si tuviéramos que desde adentro romper la maceta donde estamos para realmente poder clavarnos para sus países. ¿Cómo vamos a romper la maceta? Es lo que yo les pregunto. Es una tarea titánica, necesitamos ser muchos, se necesita tener mucho... O sea, yo pienso que el compañero que dijo lo del corazón, se necesita el corazón, se necesita el intelecto, se necesitan las emociones, se necesitan todas las ideas, toda la creatividad. Y sí se necesita mucha voluntad porque también tenemos que superar nuestras limitaciones. Nosotros mismos vivimos adentro de esta limitación. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta para poder romper la maceta porque si no, no vamos a dar frutos. Si vivimos adentro, como adentro de una casa. Si te aplica muy agrícolamente. Agrícolamente. De una maceta. Sí. Te aplica muy agrícolas. Y, por lo tanto, me gusta mucho. A ver, ¿cuándo saca el video? ¿Quieres mirar todo? ¿Puedes mirar todo? ¿Puedes mirar todo? ¿Puedes mirar todo? ¿Puedes mirar todo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Me gustaría plantear a usted un asunto. ¿Cómo está quedando la organización de este gobierno? Bueno, pues a mí me da mucho gusto ver cómo va avanzando todo esto, desde que llegué a empezar a aprender sobre Anáhuac, me cambió la vida prácticamente, porque estamos en una sociedad que no tiene identidad. Entonces, una parte es por ahorrar a Anáhuac, a todo lo que me ha dado a mí para crecer como persona, y la otra es a la sociedad en la que estamos, porque no hay sociedad más despilfarradora que en la que estamos nosotros, y no hay cultura más ahorrativa de energía que Anáhuac, porque justamente todo está como penetrado, no he encontrado en ningún otro lado algo que sea tan coherente en todos los aspectos. Entonces, me da mucho gusto que estemos aquí reunidos y ponemos el intento para transformar nuestra sociedad en la que estamos. Entonces, rescatando Anáhuac, nos rescatamos nosotros, rescatamos toda la sociedad, y no nada más en México, en todo el mundo también, pero muchas gracias. Gracias por el trabajo que llevo, ¿no? Sí, gracias a todos. Gracias a todos, ustedes saben que tienen que estar detrás de cámara, ¿no? Y de la proyección, y eso. Gracias a todos. Ahora, buenas tardes, yo soy Arturo, y bueno, pues me ha mirado mucho estar aquí. A pesar del brazo, lastimado, no se siente, la realidad está presente. Con la maraca no, sí. Sí, claro. Sí, y a mí lo que se va a hacer muy significativo es estos pequeños detalles que son muchas centrales, como por ejemplo, repartir el amaranto. Creo yo que es un gesto que tenemos que tener muy presente, porque a fin de cuentas, aquí reunidos, estamos congregando. Y eso es comunicar una común reunión, y quizá es ese lazo que simboliza esa unidad en común que estamos ejerciendo por momentos, cuando nos reunimos, y que nos llevamos parte de esos granos de amaranto a nuestra vida, pues, mundialmente afuera, para hacer con un cultivo regalos con las semillas, y de alguna manera retransmitir, porque no somos más que eso, retransmisores. Y hay que transmitir buenas señales, señales como las de aquí, tenemos oportunidad de experimentar, haciendo uso de lo que tenemos, y es nuestra capacidad perceptual en este mundo de percepciones. Muchas gracias a todos, vamos a respirar profundo, igual vamos a cerrar con las dos oraciones con las que iniciamos esto, y que respiren profundo, se den un poco, guardan, como les nazca, como les diga su corazón. Gracias a los poderes de la percepción, gracias a los dioses, verdadero poder y guía, gracias a los dioses, verdadero poder y guía, gracias a quienes se ofrendaron, gracias a quienes se ofrendaron, por la evolución de la convergencia, por la evolución de la convergencia, y bueno la que esa es la serpiente encumada, que también, bueno es parte de… para cerrar, hay un ser divino, su nombre es serpiente encumada, Son los serpientes y mariposas Te ofreceré y le dedicaré Muchas gracias a todos ¿Con esto hablamos? Son los serpientes y mariposas